Hey que onda rosa como estan yo soy el PrimoAzul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les tengo una notición pelones y es que Microsoft ha develado los juegos que formaran parte de la promoción de Game with Gold del mes de enero Juegos de aventura, acción y velocidad que pues inauguran las ofertas del año del 2015 Como todos los finales del mes, Microsoft ha anunciado los juegos que los usuarios de Xbox Live Gold podrán descargar a partir del mes de enero y sin ningún costo adicional La compañía de Redmond pues tira la casa por la ventana con los juegos de Xbox Live Gold del mes de enero y nos ofrece tres interesantes títulos Uno para Xbox One y dos para el 360 Y bueno para el Xbox One tendremos el D4, es la última aventura creada por Hidetaka Juehiro En ella nos metemos en la piel del investigador privado David Young, quien tendrá que resolver el asesinato de su mujer Y bueno John cuenta con la habilidad especial para llevar a cabo las investigaciones D4 estará disponible para descargar del día 1 al día 31 de enero, así que prácticamente tendremos un mes Pero bueno para el Xbox 360 tendremos dos juegos El número uno se trata de MX vs ATV Alive del día 1 al día 15 de enero Y bueno es un juego que nos meterá de lleno pues en las carreras del Morcross Lo cual está bastante bien, es un juego de deporte y bueno creo que les va a gustar muchísimo Por el número dos bueno tendremos el de Witcher 2 Assassin of the King Por último bueno este es el día 16 al día 31 de enero, así que bueno tendremos la oportunidad de descargar lo que es este juego Segundo título de la clamada saga desarrolladora por CD Projekt Red Y protagonizada por el brujo Gerald Oderivia Que nos ha conseguido colocarse en nuestro top de los mejores juegos del 360 Así que bueno ya saben los tres juegos para enero estos son Así que espero que los puedan descargar, más adelante obviamente los voy a volver a recordar Espero que les haya gustado muchísimo lo que es este pequeño video Recuerden dejemos un comentario en la parte de abajo de que es lo que piensan sobre estos tres juegos Y cual es el que les gustaría que metieran para ustedes, ok Así que bueno ya saben apóyenme con un pequeño like Recuerden compartir el video para que más gente se entere Y obviamente descarguen el juego para que puedan jugar después con ustedes Así que bueno ya saben yo soy el Pinche Pelón Nos vemos en la próxima Voy Give me more Give me more ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.